Quiero contar algo que me sucedió cuando tenía 20 años y que me marcaría durante mucho tiempo. Eran los años 90 y mi familia tenía una pequeña tienda de ropa que daba pocas ganancias, pero nos permitía vivir bastante bien. Además, yo solía acompañar a mi padre a realizar trabajos de plomería. Vivíamos justo en el centro de Santiago Papasquiaro, pero muy seguido nos tocaba ir a algunos poblados cercanos, así que nos transportábamos en bicicleta y con unas mochilas repletas de herramientas. En aquella ocasión, íbamos a una casa que estaban construyendo y en la cual, trabajaríamos por un mes, instalando unas tuberías y alternando el trabajo a la par de los albañiles. Nos tomaba más de dos horas llegar a nuestro destino y era por un camino de terracería, sin ningún tipo de camino, salvo el sendero marcado por la poca gente que pasaba por ahí. La paga sería muy buena, pero nos teníamos que ir muy temprano y regresar a eso de las 7 de la tarde para evitar que nos cayera a la noche. La casa ya estaba construida casi en su totalidad y era bastante grande. Cerca de ahí, había un pequeño río y tenía una vista muy bonita, pero estaba bastante alejada del resto de los poblados. Cuando teníamos dos semanas trabajando en aquel lugar, mi padre se dio cuenta que al ritmo que llevábamos, no terminaríamos en el plazo acordado. Así que comenzamos a irnos cada vez más tarde, motivo por el cual, cargábamos unas lámparas. Esas, las usábamos tanto en la construcción como en el camino, aunque la mayoría de las veces, bastaba con la luz de la luna. Pero, hubo una noche en particular, la cual es el motivo de este relato. Logramos terminar poco antes de cumplir el mes, y en aquella ocasión, vimos la hora y eran las 11 de la noche. Apenas estábamos recogiendo nuestras cosas, cuando comenzó una lluvia bastante fuerte, así que decidimos esperar a que pasara el aguacero para poder irnos. Debido al cansancio, nos quedamos dormidos sentados en el piso y recargados en una pared. Serían las 2 de la mañana, cuando mi papá me despertó, porque la lluvia por fin había terminado. Salimos de aquella construcción y, cuando estábamos cerca del río, entre el sonido del agua corriendo, escuchamos a una mujer que estaba llorando. Era un llanto muy melancólico, y por la hora y el lugar tan apartado, pensamos que seguramente alguien había tenido un accidente en su auto, y que la mujer estaba desesperada sin saber qué hacer. Mi papá me advirtió que tuviera cuidado, ya que muy seguramente el río estaría crecido, y al estar rodeado de árboles, alguno podría venirse abajo por la corriente del agua. Dejamos las bicicletas y las mochilas, y nos fuimos caminando hasta llegar al río. Pero, una vez ahí, el llanto dejó de escucharse, y por más que gritamos y había alguien, lo único que hacía ruido era el agua del río. En eso, se escuchó un grito muy fuerte. Era como un sonido gutural, pero a un volumen impresionante. Y el ruido, venía justo detrás de mí. Yo sentí como se me erizó el cabello, y mi papá me jaloneó, y empezamos a correr hacia donde estaban las bicicletas. En eso, un relámpago iluminó el cielo, y un trueno muy fuerte, fue el inicio de la lluvia. Pero ya no nos importó mojarnos, tan solo queríamos salir de ahí a toda costa. Cuando habíamos recorrido más o menos un kilómetro, volvimos a escuchar que lloraba una mujer. Mi padre comenzó a rezar, y yo le hice segunda. Poco a poco, se dejó de escuchar aquel lamento. Hasta el día de hoy, tenemos la duda de que fue aquel ser que escuchamos, pero que gracias a Dios, no pudimos ver.